Abril se ha convertido en el mes de los clásicos. Todo apunta a que el Real Madrid y el Barcelona se verán las caras en cuatro ocasiones durante este mes. El 16 de abril blancos y azucranas medirán sus fuerzas en el partido de vuelta de la Liga BBVA. Esta cita en el Santiago Bernabéu será decisiva para conocer prácticamente qué equipo será esta temporada el campeón liguero. Cuatro días después, el 20 de abril en Mestalla, la final de la Copa del Rey brindará el primer título de la temporada al Real Madrid o al Barcelona. Un duelo de titanes que podría repetirse en la Liga de Campeones. Después de la victoria por 4-0 de los hombres de José Mourinho y el 5-1 sumado por el equipo del Camp Nou, parece que Real Madrid y Barcelona volverán a verse las caras el 27 de abril en la ida de semifinales y el 3 de mayo en el partido de vuelta. El mejor broche a un auténtico maratón de clásicos. En 18 días, madridistas y blaugranas coincidirán sobre el mismo terreno de juego en cuatro ocasiones. Algo inédito y excepcional en el mundo del fútbol. ¡Gracias!